Saludos, mi nombre es Juan Gabriel Flores, me dicen Gaby, soy inversionista, tengo varios negocios y llevo un año y medio más o menos en la Academia Fire y ha sido de mucha bendición, mucho aprendizaje, mucha educación. Gracias a la Academia y al aprendizaje de este año pude adquirir mi primera propiedad multifamiliar y seguimos para encima, buscando oportunidades y de verdad que a todo el que me escuche le recomiendo unirse a comunidades como esta donde tú puedes aprender mucho y seguir creciendo, tanto personal como en los negocios y seguir diversificándote. Gracias.